¿En dónde estaba Jesús los tres días entre su muerte y resurrección? Bien, vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los tres días entre su muerte y resurrección es 1 Pedro 3, versículos 18 al 19, donde podemos leer Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu se refiere al espíritu de Cristo. El contraste es entre su carne y espíritu y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo, como sabemos, murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, según Mateo 27, versos 50, estuvo en otro lugar durante esos tres días. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en esos tres días entre la muerte de Jesús y la resurrección. La Biblia, la palabra de Dios, dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, según 1 Pedro 3, versículos 19. Ahora bien, la palabra griega utilizada significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Jesús sufrió y murió en la cruz. Su cuerpo fue llevado a la muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. Lean, por favor, Lucas 23 al 46. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre su muerto y su resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. Ahora bien, ¿dónde estaban estos espíritus encarcelados? ¿Con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? En ningún lugar de la palabra leemos o se nos dice que Jesús visitó el infierno. La idea de que Jesús visitó o fue al infierno para continuar su sufrimiento simplemente no es bíblica. Su sufrimiento, debemos tenerlo bien claro, terminó cuando en la cruz dijo consumado es, en Juan 19, 30. En Hechos 2, 31 dice que él fue al Hades, según la versión reina valera, pero el Hades no es el infierno. En el original de griego, la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte, es decir, un lugar temporal donde los muertos esperan la resurrección. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15 en las versiones de habla inglesa NASV y la nueva versión internacional hacen una clara distinción entre el Hades y el Lago de Fuego. El Lago de Fuego es el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. El Hades es un lugar temporal tanto para los perdidos como para los santos del Antiguo Testamento. Bien, nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, murió y entró en el paraíso, como había prometido al ladrón en la cruz en Lucas 23, 43, donde lo podemos leer. En algún momento entre la muerte y la resurrección visitó la esfera de la muerte, en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales. Probablemente ángeles caídos, y pueden leer Judas 6, quienes probablemente fueron encarcelados porque de alguna manera estaban involucrados en un pecado grave, antes del diluvio en el tiempo de Noé, según Primera de Pedro 3.20. Ahora, Pedro no nos dijo lo que Jesús proclamó a estos espíritus encarcelados, pero este no podía ser un mensaje de redención, debido sencillamente a que los ángeles, según Hebreos 2.16, no pueden ser salvos. Fue probablemente una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes. Leer por favor Primera de Pedro 3.22 y Colosenses 2.15. Ahora bien, Efesios 4.8-10 puede dar otra pista sobre las actividades de Jesús en los tres días entre su muerte y resurrección. Citando el Salmo 68.18, Pablo dice de Cristo, Subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad. Efesios 4.8. La nueva traducción viviente dice que Cristo llevó a una multitud de cautivos. Esto podría referirse a un evento no descrito en otra parte de la Escritura, a saber que Cristo fue al paraíso y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en él previo a su muerte. Esto es, después de asegurar su salvación en la cruz, Jesús trajo a Abraham, David, Josué, Daniel, el mendigo Lázaro, el ladrón en la cruz, y a todos los demás que habían sido justificados previamente por la fe, y los condujo del Hades a su nuevo hogar espiritual. Todo eso para decir que la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los tres días entre su muerte y resurrección. Por lo que podemos decir, sin embargo, él hizo dos cosas. Él consoló a los santos difuntos y los llevó a su hogar eterno y proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con certeza, con seguridad, es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte, y eso lo leemos en Hebreos 9.27, no a una segunda oportunidad. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno. Su obra de redención fue terminada en la cruz. Gloria a Dios.